Pausa del día Hola Jesús, es el momento de parar y tener un rato para hablar contigo. Busca un lugar donde sentarte cómodamente, cierra tus ojos, poco a poco ve notando la respiración, los latidos del corazón, escucha lo que hay fuera de ti y ve sintiendo el silencio. Toma este silencio para poder escucharte y hablarte. ¡Gracias! Piensa en toda esta situación que nos rodea. Son algunos días dentro de casa, sin poder salir. Puede ser que tuvieras algunos planes, clases de inglés, de música, algo de deporte, tal vez una merienda con amigos y amigas. Pero ahora toca cambiar todo lo planeado, tener una nueva rutina, que a decir verdad no es tan divertida como la planeada. Eso mismo le ocurrió a María. Tenía planeado tener a Jesús en su casa, en su cunita, pero no pudo ser. Tuvo que salir, deprisa, casi sin nada. Imagina su cara caminando cansada y embarazada. No fue lo planeado. Ella no lo quería así, pero confió en Dios. Y eso es lo que queremos hoy, Jesús, confiar en ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso, mañana, trata de poner atención alrededor de ti. Seguro que hay muchísimos momentos en los que vas a poder echar una mano en casa. Pide por todos los que mañana salen de casa para ayudar a los demás. Ellos sí que muestran confianza. Ayudar siempre a todos. Hazle sentir tu compañía y cariño. ¡Gracias! 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 El ángel me saludó Hola, María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando Y tú Yo aquí volando Traigo un mensaje del Padre Dios Serás la madre del Salvador ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios Y dije Hágase Hágase De Dios me fío Como lo ves Dije hágase, dije hágase, en Dios confío, todo irá muy bien Gabriel el ángel me saludó, hola María que tal estás, yo aquí jugando y tú yo aquí volando Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre del Salvador, como lo ves, cosas de Dios Y dije hágase, dije hágase, en Dios confío, todo irá muy bien Y dije hágase, dije hágase, en Dios confío, todo irá muy bien En Dios confío, todo irá muy bien En Dios confío, seguro que todo irá muy bien